Un saludo a todos. Si usted tiene algún problema con su vista, no ves de cerca o de lejos, usa lentes para leer, es hora que empiece a cuidar de sus ojos. Los ojos son el órgano más importante que tenemos en nuestro cuerpo. Es por eso que hoy le traigo un remedio que podría ayudar a recuperar su visión. Para este remedio necesita solamente dos ingredientes que es muy probable que ya usted lo tenga en su cocina. El primer ingrediente se trata del cilantro. El cilantro es rico en fibras, magnesio, hierro y manganeso. Además es rico en vitamina E, C y vitamina K. Contiene calcio, fósforo, potasio, diamina, niacina y caroteno. Todas estas propiedades juntas son imprescindibles para mantener una buena visión. Además este mismo remedio se usa para quitar el colesterol malo. El colesterol es uno de los problemas de las enfermedades que más causan problemas de la vista. El segundo ingrediente, como puede observar, es la cebolla. La cebolla beneficia la salud ocular ya que es rica en vitamina A y C y compuestos que contribuyen a la generación de pigmentos esenciales para la retina funcione a la perfección. Estos dos ingredientes juntos son un excelente remedio para tratar enfermedades de la vista. No olvides si aún no estás suscrito en nuestro canal de salud, suscríbase y también denle un me gusta a este video. La preparación es bien sencilla. Una cebolla mediana lo que vamos a usar es simplemente la mitad. La cortamos, debemos pelarla. Le cortamos los dos finales. Vamos a necesitar también medio litro de agua. La vamos a integrar en la olla. También vamos a necesitar un bonchecito de cilantro. Le cortamos el final y lo vamos a cortar tres o cuatro pedazos. También lo vamos a unir a la cebolla y eso es todo. Ahora debemos de hervir por cinco minutos. La ponemos al fuego y la dejamos que hierva cinco minutos. Ya pasaron los cinco minutos. Nuestro maravilloso té está listo. Ahora debemos colarlo. Esto es un maravilloso té que no solamente para la vista es bueno. Es bueno para matar la bacteria de salmonella. También sirve para la digestión. Limpia los intestinos. También le ayuda a limpiar sus riñones. Y lo mejor de todo es que acaba con el colesterol. El modo de uso, la hora más recomendable. Como lo hacía mi abuela, yo recuerdo. Ella nunca usó lente. Nunca se enfermaba tan bien de la gripe. Porque es buenísimo para la gripe. Porque es antibacteriano. Debe tomarlo una hora antes de ir a dormir. Para la vista, por lo menos hágalo por un mes. No olvides darle un me gusta al video. Y recordarle, suscríbase a nuestro canal de salud. Si le gustó este remedio, déjeme un corazón. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.